Somos bendecidos, espero que estén pasando un lindo día, agradecidos con Dios por levantar nuestras manos y decir soy una bendecida, soy un bendecido porque el Señor está conmigo, está con mi familia, nunca nos ha dejado ni nos dejará, Él es fiel y hermoso. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4.19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús, el Señor proveerá todo lo que nosotros necesitemos. ¿Qué necesitas? Muchas veces nos quedamos callados sin decirle al Señor lo que necesitamos y Él es un Dios Padre entendido que está esperando que tú le digas lo que necesitas. Él mismo va a proveer todo conforme a sus riquezas en gloria, el Señor tiene todo el poder y la autoridad sobre todas las cosas, Él es Dios de poder y de amor. ¿Y qué quiere para nosotros sus hijos? Vernos bien, como tú quieres ver bien a tu familia y a tus hijos, porque qué padre si un hijo le pide un pescado le va a dar una piedra. Y más cuando le pedimos al Padre, al Espíritu Santo, pues nos va a regalar su Espíritu Santo y sus bendiciones. Así que prepárate porque Dios tiene grandes cosas para ti y para toda tu familia, cosas hermosas y maravillosas de provisión, de bendición, de unción que ni te imaginas. Las riquezas de Dios son enormes y comienzan desde el principio y hasta el final. Dale gracias a Dios ahí donde estás y levanta las manos conmigo y vamos a darle gracias al Dios eterno, Padre de misericordia y de amor. Y Señor te bendecimos en esta hora y te damos gracias por todo lo que nos has regalado hasta el día de hoy y por todo lo que nos regalarás. Gracias porque tú eres nuestra provisión, nuestro proveedor, tú eres Yireh, el Señor que estás con nosotros de noche, de día, siempre. Eres hermoso Señor y gracias porque tú has dicho Señor que tu bendición es la que no añade tristeza, sino alegría. Por eso Señor gloríficate en esta hora sobre cada familia que me está viendo, gloríficate sobre esas personas que están esperando un milagro del cielo y muéstrales tu gloria Señor. Que tú eres un Dios real, vivo y eficaz y que tú eres grande y poderoso y que nadie sobre la tierra nos puede ayudar sino tú, el que provees todas las cosas Señor. Y gracias por la salud de todas las personas, yo declaro provisión de salud también sobre tu vida, provisión y abundancia de sabiduría para hacer los negocios que tienes que hacer. Que el Espíritu Santo sople su viento de bendición sobre tu casa.